Normales, 9.43, seguimos hasta las 10 en vivo en la tele. Y me gustaría saber qué es el fototrampeo, Leo. Sí, es una... la palabra un poco lo dice, son fototrampeos porque son cámaras ocultas, como trampas, pero fotográficas, para filmar y fotografiar animales de la fauna autóctona. Es un proyecto que han llevado adelante dos jóvenes uruguayos, Valentina Barreto y Agustino Alonso, en el departamento de La Valleja, a 40 kilómetros de la ciudad de Minas, con resultados muy lindos que uno puede ver en la cuenta de Instagram que tienen, pero que ahora vamos a ver también en la pantalla de la televisión, porque estamos en contacto con Valentina Barreto para que nos cuente por qué hicieron, cómo llevan adelante y qué se pretende con fototrampeo. Bienvenida, Valentina, felicitaciones por el trabajo. ¿Y por qué tuvieron esta iniciativa? Bueno, muchas gracias a ustedes, a ti, Leonardo, por haber difundido la cuenta también. Es un placer para nosotros. Y en realidad empezó como algo que nos gusta, la naturaleza. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a ver vida silvestre. Y el fototrampeo en realidad no se usaba mucho acá en Uruguay. Y decidimos comprar una cámara, ya que un amigo encontró una huella en un campo, de un felino, y bueno, lo que hicimos fue eso, colocar la cámara. Y bueno, después de muchos problemas con las memorias, con el tema de por dónde salía el sol, por dónde se oculta, que a veces siempre tiene que ser como de norte a sur o de sur a norte, para que no queme el sol esas capturas, conseguimos capturas que nos quedamos maravillados y empezamos a ver un montón de especies y una diversidad impresionante. Estamos viendo ahora, creo que son Guasubirá, no estoy seguro si... Sí, Guasubirá. Exactamente. ¿Eso dónde lo registraron? Un macho. ¿Dónde lo registraron? Es en la zona de La Valleja. Nosotros somos de Solís de Mataojo. Y es muy cerquita acá, y en realidad uno yendo puede ver algo, pero esporádicamente, y con las cámaras trampas están ahí todo el tiempo la cámara, y captura por movimiento o por temperatura, hace capturas, puede ser videos o puede ser también fotografías, y lo que hace es capturar el animal en su hábitat natural, sin que el hombre esté allí sin cambiar nada. Sin alterar, claro. Ahora estamos viendo una cosa maravillosa, que son las imágenes que consiguieron de ejemplares de gato margay, que es una especie que no se deja ver prácticamente nunca, ¿no?, a simple vista. Exacto, sí. Sí, porque el margay está catalogado como una especie prioritaria, en realidad, para la conservación, porque está amenazado en Uruguay. Entonces, nosotros encontramos uno, una captura, y bueno, después empezaron más, y una de las últimas capturas fueron dos margays, una pareja, y tenemos muchos expertos que nos ayudan, porque nosotros somos totalmente a matarse, es un hobby para nosotros, es algo que nos encanta, pero sin duda que necesitamos a veces el apoyo de algún técnico, algún biólogo, que son los genios y nos ayudan todos, que les agradecemos infinitamente. Y según ellos, es una pareja en celo, así que esperamos prontamente a ver si podemos ver la cría. Eso sería maravilloso. Sería bueno captar justo ese momento. Justo te iba a preguntar eso que vos mencionabas, ustedes no son ni fotógrafos profesionales, ni biólogos, vos sos docente, ¿no?, y tu pareja es mecánico. Exacto, yo soy docente, y Agustina sí es, que hoy no nos pudo acompañar, pero este proyecto es de los dos, sin duda. Surge como un hobby, y por el gusto que tienen ustedes por la naturaleza, por el interés, y bueno, y así se fue desarrollando. Exacto, y difundirlo también, porque son cosas que, si bien, obviamente que nosotros no las podemos ver, no las veíamos, y ahora que tenemos estas capturas, que está bueno difundirlo y que todo el mundo vea, porque estamos todos maravillados y asombrados con la diversidad y la naturaleza que tenemos, la fauna y la flora, que es espectacular. Valentina, los animales en algún momento se dan cuenta, ¿has notado que se den cuenta de que está la cámara, o la vela, o olfatean, pasa algo con eso? Se activan los IR, que se llama, que son los sensores, y a veces ellos ven como la luz, a nosotros también, cuando pasás, ves que se activan y ellos ven, y por eso es que se acercan tanto y olfatean eso. Tiene sensor de temperatura, tiene la cámara, ¿no? Sensor de temperatura y de movimiento. Ahí está. Valentina, y estas imágenes, ustedes también, tengo entendido, las comparten con escuelas rurales, con docentes, para que lo difundan con niños, con alumnos, ¿no? Exactamente, sí, nos han llegado inquietudes de algunas maestras, y de los niños, nos han grabado videos preguntándonos cómo hacemos, le contamos que siempre nosotros, como es un hobby, vamos los sábados, hacemos un relevamiento, llevamos la compu para ver si tenemos que cambiar alguna cámara, porque también tratamos de ver pisadas, huellas, senderos por donde pasan, y la verdad que sí que estamos muy contentos, porque se han acercado algunas escuelas rurales, la escuela 31 principalmente, que es la que como que nos sigue siempre, y nos acercan inquietudes, la maestra trabaja con eso, que es súper bueno, porque es algo que ellos tienen allí, en el entorno, les pasó de ver una familia de manopeladas, y las vieron primero por las cámaras, que no sabían lo que eran los niños, y después lo aprendieron, y lo pudieron ver allí en su entorno, que es algo que para nosotros es maravilloso, porque es para eso, es para difundir, y para que todos disfrutemos de las imágenes. Valentina, ¿y cómo ha reaccionado el agente Solís de Mataujo? Porque esto tiene siempre el peligro de que haya el que decida, al enterarse de esta riqueza que tienen tan cerca de la ciudad, hay gente que la admira, hay gente que quiere verla, y también hay gente que quiere cazar. ¿Cómo lo han manejado? ¿Cuál ha sido la reacción? Bien, la gente siempre nos apoya, nos está incitando a que continuemos, bueno, en las redes es impresionante, siempre nos llega, tenemos un montón de seguidores, gracias a ustedes también, que nos han promocionado y compartido, y ese es un tema que nosotros por eso decimos, es en la zona de La Valleja, es cerca, y si bien es un campo privado, el tema de los robos y los cazadores siempre puede pasar, por eso no difundimos el lugar específico. Pero la verdad que la gente nos ha apoyado en todo, y hasta ahora estamos súper contentos, y no hemos tenido ningún problema de robo ni nada de eso, y tampoco cazadores, y tratamos a veces también de difundir eso, de que son especies muy importantes, que está bueno no cazar. Claro, que no es para eso, que las imágenes es para conocer la fauna. Exacto, que no se utilicen para eso, que se utilizan para apreciar la maravillosa naturaleza, y la fauna y la flor. Y las cámaras, vos decís, obviamente no difunden dónde están, para que no se las roben también, claramente, ¿no? Están escondidas para el fototrampeo, para cumplir su finalidad, pero también que no se sepa para que no haya ningún tipo de robo, ningún problema. Exacto, aparte de como camuflaje para ambos. Y, ¿hay algún animal del cual estén detrás de su imagen y que esperen que aparezca en la cámara en algún momento? Y bueno, el margay es como la estrella. Es la estrella, claro. Y están esperando los cachorros. Pero bueno, exacto, para ver la cría. Y bueno, hay un montón de especies que no han aparecido, pero seguramente, por ejemplo, gato de Pajonal, no hemos apreciado. Sí hemos visto gato montés común y el margay. Y ese gato negro que se ve. No sabemos si no puede aparecer algún otro pelino. Pero nunca se sabe. Nos ha sorprendido. Un lobo de río, capturamos una vez, que fue también maravilloso porque es un cerro. Y bueno, no es tan común el lobo de río en esa zona. Te preguntaba, que creo que Leo sabe la respuesta, sobre el gato negro que veíamos hace un ratito en imágenes. Yo me juego por un gato montés, pero no estoy seguro. Sí, es un gato montés melánico. Claro. Es un gato montés melánico. Yo siempre pensé que los monteses eran barcinos, ponerle, eran residuos. No, hay también. Sí, están los dos, sí. Y todo esto, ustedes, o sea, ¿ya sabían de estos temas o empezaron a aprender ahora y interiorizarse de las distintas... No, nos gustaba. De los distintos animales, de la raza. Sin duda que sabíamos lo básico de que nos gustaba y ibas a buscar y a informarte sobre eso. Pero por suerte tenemos, como ya les dije, un montón de técnicos y de biólogos que les gusta nuestro trabajo y están especializados en otros temas o en otros lugares. Y ya que nosotros tenemos acá en La Valleja, nos acercan información y a veces encontramos una huella, tenemos dudas, bueno, y les cuestionamos, les preguntamos, nos acercan libros, nos acercan información. Es mucha la gente que realmente se ha interesado y que nos ha propuesto también ir a poner cámaras en otros lugares. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿van a ir a otro lugar? Claro, ustedes ahora viven cerca de ahí, ¿no? Pero la idea es llevar este proyecto a otras partes del país. Uy, se cortó. Se cortó justo. Justo. Valentina, ¿estás ahí? No. Pedro, qué lástima. Bueno. Hay una imagen notable ahí de un margay que está trepando, trepando, porque el margay es una especie, creo que es el único felino que puede sus manos girar a 180 grados para mejorar y colgarse de cualquier lugar. Tiene una agilidad fabulosa. Muy buenas las imágenes. Está dejando la página... Es fototrampeo, ¿no? Para los que... Uruguay-fototrampeo, ¿no? Ahí va. Uruguay-fototrampeo es la cuenta de Instagram. En Instagram. Para que sigan la cuenta y las fotos y los videos. Y la tenemos de vuelta, Valentina. ¿Nos escuchás, Valentina, ahora? ¿Valentina? ¿Estás ahí? No, no se escucha. No, no se escucha. Bueno, tenemos que despedirla entonces porque ya estamos haciendo el final. No despedimos sin mirarla, pero felicitaciones, Valentina, por el trabajo que han hecho. Está súper interesante. Bueno, y ténganlo en cuenta entonces para seguir el trabajo que hacen allí en Instagram y, bueno, apoyarlos y, bueno, darles difusión, obviamente, también, porque es una iniciativa muy linda, sin lugar a dudas, para conocer más sobre la fauna autóctona de nuestro país. Pero además te colgás a mirar y no parás. Obvio, ¿no? No parás. Qué lindas imágenes. Aparte tiene justamente el atractivo de la imagen, sin tomar la naturaleza de sorpresa. Claro, sin la alteración del ser humano, del hombre y, aparte, los animales en su... En su actitud natural. Claro, exacto. Haciendo su vida, ¿no? Exacto. Bueno, antes de irnos tenemos más información. Tenemos una cosita más porque...